La famosa conductora del matutino hoy, Galilea Montijo, quiso aprovechar sus redes sociales y el programa para mandarle un mensaje de despedida al cantante Diego Verdaguer, intérprete con quien Galilea pudo trabajar en varias ocasiones y generar uno que otro escándalo. Como lo podemos recordar la presentadora del matutino, pudo trabajar junto a Diego Verdaguer cuando filmó el video de la canción Voy a Conquistarte. Ambos grabaron este videoclip en San Cristóbal de las Casas. El escándalo sucedió cuando el pasado 2020, Diego compartió varias imágenes de ese día y por supuesto a su actual esposa Amanda Miguel no le pareció nada correcto, que Diego asegurara que cumplió una fantasía, casándose con Galilea Montijo, al menos en la ficción. Amanda Miguel incluso declaró que ella no quería volverlo a ver, besándose con otra mujer. Parece ser que Galilea se olvidó de toda esa controversia, pero la quiso revivir publicando una fotografía de ese día de grabación, para poder despedir al intérprete quien tristemente partió de este mundo por complicaciones de la enfermedad mundial, como Cereza del Pastel en esa publicación Galilea Montijo. También etiquetó a Amanda Miguel y a su hija, Ana Victoria. Con sus propias palabras, la conductora de hoy mencionó, Fue hace aproximadamente 12 años que Diego Verdaguer sorprendió a todo su público al sacar la canción Voy a Conquistarte. Este tema rápidamente se posicionó en las listas de popularidad. El intérprete quiso agregarle un plus a esta canción, con un videoclip grabado en San Cristóbal de las Casas, en su momento y hasta la fecha. Este video causó muchísima polémica. Muchas veces los videoclips suelen contarnos historias de ficción. En muchísimas ocasiones hemos visto como los videoclips están basados en historias de ficción, las cuales a su vez están basadas en historias de la vida real. Estas por supuesto van acorde a la letra de la melodía interpretada. En esa ocasión, Diego Verdaguer decidió retratar el romance de un productor y una modelo. Por supuesto, Diego Verdaguer sería el productor y la modelo sería nada más y nada menos que Galilea Montijo. En el videoclip podemos ver que a raíz de una producción, la relación de los personajes empieza a surgir. En la secuencia aparecen Diego y Galilea caminando por las calles de San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención fue una boda que se llevó a cabo con los protagonistas. Obviamente los dos se veían increíblemente bien. Diego con un traje de novio increíblemente guapo. Y Galilea mostrándonos esa figura espectacular, con un entallado vestido de novia. Como era de esperarse, ambos personajes sellan su amor con un tierno beso. Fue precisamente esta imagen la que Diego publicó, asegurando que él vivió una realidad deseada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.